El Ministerio Público presentó a la joven María Isabel, la cual fue arrestada en flagrante delito cuando ésta intentaba ingresar a una visita de uno de los internos en el centro de corrección y rehabilitación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fue arrestada en flagrante delito luego de haberse ocupado sustancias controladas por la ley 59.188. Se presentada medida de coerción, el Ministerio Público de esta demarcación logró demostrar que ésta realmente ha cometido una conducta grave, ya que es un centro de rehabilitación de los internos. Sin embargo, éste intentaba ingresar a esta sustancia. El Ministerio Público solicitó una medida de coerción consistente en prisión preventiva, acogiendo a la juez la solicitud nuestra, imponiendo prisión preventiva, la cual debe cumplir en la cárcel de la ciudad de Salcedo. ¿Tres meses entonces? Tres meses de prisión preventiva. ¿Qué alegaba ella? No, simplemente ésta negaba la cantidad de sustancia que se decía que se le ocupó, pero no la conducta realmente como nosotros probamos. ¿Habrá más implicado en esto? Bueno, en lo adelante la investigación continúa y veremos qué da el tránsito al finalizar la etapa de investigación. ¡Suscríbete al canal!